Enhorabuena Moda en Enhorabuena Bueno mis queridos amigos, usted que está ahí en casita, las damas que no se atreven a combinar este estampado de Animal Print, le vamos a llamar así Pero para aquí nos va a encargar a decirnos cómo combinarlo, es nuestro querido diseñador de modas reconocido a nivel nacional, Ariel Canido ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí, muy feliz de hablar de moda que es lo que me gusta Y debo decirte que en un ropero de una mujer y muchas veces de un hombre, el que nunca se resbala, algo Animal Print tenés que tener Sin duda hay algo, si no es la billetera por último, si no es un monedero, pero algo Animal Print tenés en la casa Una vincha, accesorios, la que no se anima a usar prendas amplias, vamos a ver algunas opciones ahora para combinar Pequeñas piezas con colores que están de temporada y también piezas claves que no deberían faltar en un ropero Vamos a ver entonces la primera modelo, ella es Sheila Domínguez, mientras Ariel nos comenta, ¿cómo combinamos ahí el Animal Print? Bueno, me gusta mucho que es un look súper fresco, súper juvenil, un short jean que siempre hay en un ropero, una camiseta con print que puede ser cualquier print Lo bonito de este look es que tiene un tono que está muy de moda, que es ese tono de verde, que si bien el verde neón es lo que está muy de moda en esta temporada Ese tiene un tono un poco más apagado, igual está súper lindo Y lo gracioso es la combinación ahí de dos print, el de pitón y el de la vaca que tiene en la camiseta Pero ambos en blanco y negro, entonces es como que pasa desapercibido Lo importante ahí es obviamente esa capita que tiene con el pitón y es súper interesante Que no es una pieza, o sea, no es una pieza que es tan fuerte de ver, sino que es agradable, es combinable Y el blanco y negro definitivamente está siempre, ¿no? ¿Para qué ocasión más o menos podría usar este look? Bueno, este es un look para un día a día, ¿no? Para ir a tomar un café con las amigas definitivamente funciona Es súper juvenil, es súper fresco Una chica que está de vacaciones, por ejemplo, en estas épocas universitarias Que sin duda ya están terminando, pero puede aprovechar todavía para utilizar un look como este para su día a día Perfecto, ahí estamos, la primera combinación súper casual Como dijo Ariel, si usted tiene una cita con las amigas para ir a tomar un tecito, un cafecito No sé, tal vez se va a encontrar en un almuerzo, en un lugar abierto podría usar este look, ¿no? Definitivamente Vamos entonces con la siguiente modelo, Gabrielita Redondo Y Gabriel en este momento está utilizando una pieza que tiene un detalle tan mínimo de animal print Pero es que es tan lindo Te da el toque, ¿no? Te da el toque y obviamente si no te animas a usarlo en grandes proporciones Detalles como este son súper lindos Que de hecho también puedes combinarlo en algún momento con una cartera animal print Puedes combinarlo con unas botas O directamente lo que te estaba diciendo, están muy de moda las pinchas gruesas Los pins de cabello, los clips, entonces todos esos detallecitos pueden ir sumando para armar un look animal print Si estás tan interesado en lograrlo en esta temporada ¿A qué evento, en qué situación podría yo usar este look? Bueno, este look también es un look más de diario Es mucho más... ya podemos usarlo este por ejemplo unos 30 años, hasta 35 años Te puedo recomendar utilizar un vestido como este combinado con esas botas Puede ser fantástico para un café con las amigas, con una cena también Y nada, o sea, son tonos que son muy otoñales Son tonos que los ves todas las temporadas de otoño e invierno Definitivamente es un clásico y que siempre está en el ropero Y ahí pasémonos un poquito a este estilo de vestido así tipo campanita ¿Está bien combinado con las botas hasta...? Sí, sí, está genial Está genial, puede funcionar con las botas, con los botines caño corto O puede ser también con sandalias, con zapatillas también se ve muy lindo Es genial, ¿no? Ahora, los que no se animan a tal vez un poquito mostrar o combinarlo en la parte de arriba o de abajo Vamos a ver este primer maniquí que está combinado con un color que muy pocas... Ah, este estamos viendo el de noche Veamos el de noche Bueno, ese, por ejemplo, ese conjunto print realmente es muy interesante Porque tienes que combinarlo con una personalidad grande En una personalidad que realmente... Tienes que estar dispuesta a llamar la atención en el lugar donde vayas ¿Eso es para un evento? Funciona... Mirá desde un boliche, un cóctel, una cena elegante Es un look que realmente puede marcar presencia definitivamente Si estás esperando que te vean, ese es el look indicado ¿Con qué color de zapatos lo puedo combinar? Yo te recomiendo unos tonos bordeaux Bordeaux de zapato El negro obviamente es súper clásico Pero si querés llamar la atención realmente Los tonos que están muy de moda en esta temporada Es el verde neón El fucsia neón también Entonces son tonos que son un poco más estridentes Y te sacan también del lado clásico Porque no deja de ser un traje de saco y pantalón Si bien tiene animal print pero sigue siendo blanco y negro Si querés realmente llamar la atención Te animo a poner unos de esos tonos para zapatos, carteras y accesorios Perfecto, vamos con otra propuesta Sheila Domínguez en Pasarela Ahí ya nos vamos a los pies Ahora nos vamos a los pies Bueno, como podés ver Es también un tono súper clásico de la temporada Generalmente el animal print lo vemos en blanco y negro En tonos tierra En tonos rojizos también Y bueno, este print no es diferente Un tono medio caramelo Los escarpines ya no pasan de moda nunca Y obviamente un vestido tan fluido como el que tiene puesto Es ideal para un cóctel Sí Una cena bien elegante Es un vestido tan sencillo, tan elegante Que te saca de apuros Tan suelto Definitivamente Sí Y puede usarlo alguna que es delgadita Tal vez un poquito más remachadita Que la sienta bien Eso es lo bonito de este tipo de vestido Trapecio Este vestido ajusta en la parte superior Sin necesidad de... O sea, sigue siendo delgado Pero tiene un mayor volumen en la parte inferior Entonces la forma trapecio que tiene este vestido Ayuda mucho a la figura a esconder Cualquier cosita que querrás esconder Que te incomode por ahí, ¿no? Cualquier cosita que querrás esconder Y obviamente también te da la libertad de comer lo que querrás Sí, generalmente Tengo amigas que dicen Me voy a poner ese vestido Porque sé que voy a comer mucho Y quiero estar tranquila No se me va a notar la barriguita Bueno, y hace rato hablabas de las propuestas de combinar con los colores neón Ahora en este caso vamos a mostrar una combinación del fucsia con animal pin En el maniquí que vamos a ver ahora Bueno, ese look es súper noventero Muy pocas se animan En realidad esta temporada he visto muchas chicas con looks así ¿Así? Sí, bueno, lo utilizan mucho más para ir a boliche Fiestas de música electrónica también, ¿no? Los tonos te ayudan a eso Pero en realidad es un look tan común de los años 90 Un off the shoulder, manga larga, tejido de punto Y bueno, también combinado con unas faldas rectas animal print Que si te podés fijar Pasa desapercibido también que es un animal print O sea, print hay para todos los gustos Print hay para todos los gustos Puede ser grande, puede ser chico Puede ser como lo que yo tengo puesto en este momento Sin necesidad de ser animal print Hay para todos los gustos Pero ese específicamente pasa desapercibido Porque es tan chiquitito el print Que no te das cuenta Si no estás bien de cerca, ¿no? Que es un animal print Y es una forma bonita de combinarlo también Porque el tono fucsia aviva también el animal print Que es lo que te estaba comentando anteriormente Y ese look lo podés combinar con zapatillas Con zapatos altos también Y bueno, más que nada otros accesorios Como una gargantilla puede ser La cartera, claro Entonces te ayuda mucho Te ayuda a jugar mucho Es un look bien juvenil Perfecto Una última propuesta Les vamos a mostrar, Gabriela Redondo Uy, qué guapa Bueno, este look me encanta, la verdad Sexy atrevido Es súper sexy Obviamente es súper sexy Ese animal print funciona como una segunda piel Y eso es lo bonito de esta prenda Que tiene su lado medio transparente Y obviamente juega el tono este Que te estaba comentando también Que es tirando a verde neón Una piel de víbora Una segunda piel de víbora Y la falda que también es súper clásica Es súper básica en un ropero Y te ayuda mucho a combinar con distintas prendas Una falda como esa Es básica ¿Por qué razón? Porque la podés combinar con mil y un cosas Comprás una falda Comprás un pantalón negro Y ya te dedicas a comprar prendas superiores Que puedas combinarla con esta Y realmente pasa Y se persigue a la falda Lo que llama la atención Es la parte superior Obviamente esa camiseta más larga Cuello alto Y además medio transparente animal print Que te da el efecto Que te estaba diciendo de segunda piel Que no muestra nada Pero le da ese toquecito sensual No muestra nada y muestra todo Si todo queda en la imaginación Vamos a agradecer a las modelos A Gabriela y a Sheila Que nos den una última pasarela por favor También agradecer a Ariel Canido Por acompañarnos Y usted anímese a combinar Que está muy buena esta temporada Se viene muy fuerte con el animal print Se viene muy fuerte Y un tipo importante Se viene el print de Zebra Perfecto Cerramos de esta manera Nuestro sector de moda Con la pasarela de las chicas Tenemos más aquí Enhorabuena Moda en Enhorabuena Enhorabuena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!